Esta perrola es dedicada para mi primer amor Gracias mamá por ser la madre más valiente y decidida del mundo Invencible ante la vida y luchadora por tus hijos Gracias por hacerme crecer, por defenderme, por darme tu apoyo y siempre tu amor infinito Esta perrola se llama Te amo mamá Hay algo que te quiero decir Hace mucho tiempo te encervo a ti De tu foco puedo yo sentir El amor que tú me das mamá Te amo mamá, te amo mamá Gracias por estar a mi lado mamá Te amo mamá, te amo mamá Gracias por darme la vida Y vivir dentro de ti Por siempre estar mamita Por siempre estar aquí Te amo mamá, te amo mamá Gracias por estar a mi lado mamá Te amo mamá, te amo mamá Por ser mamá, venga, te amo mamá Y si un día Dios te lleva lejos de mi mamita Quiero que sepas madre linda Tú siempre vivirás en mí Porque yo te amo mamá Te amo mamá, te amo mamá Te amo mamá, te amo mamá Gracias por estar a mi lado mamá Te amo mamá, te amo mamá Y si un día Dios te lleva lejos de mi amor 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 de mi Gracias por ver el video.